¡Vamos! Bienvenidos a todos, empieza la bomba del espectáculo, el show, el glamour, la brújula y la farándula. ¡A correr! Como los hicimos trabajar ayer con todas las exclusivas que tuvimos de Pablo Lailo, de Larry Ramos. Todos corriendo a trabajar porque los ponemos acá a trabajar a todos. Señoras, señores, hoy es un día muy fuerte. Hoy es un día muy especial. Quiero que sepan cómo eres música de tensión y vayan compartiendo el programa porque hoy tenemos una bomba nuclear. Vamos a sacar aquí en Chisme en Olay, como siempre, marcando la brújula del espectáculo, los secretos más perversos de El Potrillo. Alejandro Fernández. Bueno, yo estoy impactado. Elisa, yo, mirá que tengo 20 años en el espectáculo. Yo nunca he sacado a la luz algo tan fuerte como lo que vamos a sacar hoy. Hoy involucra cosas muy fuertes. Realmente usted se va a quedar impactado. Por eso empiece a compartir este programa ya mismo porque va a ser una bisagra en el mundo del espectáculo. Olvídense lo que pasó con Vicente Fernández. Olvídense de Frida. Olvídense todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a marcar una línea donde nada será igual en la vida de este cantante. Y también me gustaría, mi querido Güero, que convoquen también a los periodistas a ver quién no vayan a hacer como cuando sucedió lo de Lupita, que pararon esa nota porque ocho meses, porque en este caso Univisión tenía que pedirle permiso a Vicente Fernández. Nosotros no pedimos permiso, sacamos las cosas crudas, fuertes, pero son como son. No, y quiero decirle que hay muchos periodistas en México que han protegido información de Alejandro Fernández. Y hoy el mundo ha cambiado, es caiga quien caiga y la verdad tiene que salir a la luz. Pero hoy, Elisa, también vamos a retomar con fuerza porque se están burlando de nosotros en nuestra propia cara Telemundo Denver. Avísenle al Hardcore allá en Miami que vamos a hablar claro con respecto a lo que pasa en Telemundo Denver. ¿Se acuerdan, Elisa, que trajimos a los dos Anchor mexicanos que echaron diciendo que eran Juanita, que eran de... Sí, que la productora decía, ve a buscar notas, ahí salte ahí, repito a la calle, ahí busca notas con Juanita, refiriéndose a los mexicanos. Despidieron a otra Anchor más de Juárez, sacaron a todos los mexicanos. Señora, hay que levantarse y accionar. No puede haber esta injusticia, nos ven mucho en Denver. A ver, señores, hoy van a hablar los protagonistas y van a salir más cosas horribles de esa sucursal de Telemundo. Y si empezamos hoy al revés con la bomba nuclear o en cuántas personas te gustaría que lo saquemos. Yo quiero llegar hoy a 30.000, no sé. ¿Cómo estamos, Leo? Bueno. Levántese, Monterrey. Vamos, Monterrey, a compartir el programa. Vamos, Los Ángeles, vamos, demostremos nuestra fuerza. Y mis paisanos de la Ciudad de México y también los hidrocálidos, porque también partes hoy de ahí. Y vamos a compartir el programa, comadres, a ponerle un like. Hoy tenemos una bomba nuclear. Fuerte. Pero vamos empezando entonces, mi güerito, con algo más ameno. Y fíjense que como están de moda las series, ahora también Marco Antonio Solís dice que va a lanzar la de él. Marisela. Ay, Marisela. Y aparte está Beatriz Adriana. ¿Contarán todo o será una serie como la de Luis Miguel? Adelante. Eso es algo, eso es cierto. Creo que es cierto. Y hasta que lo vean se van a dar cuenta de este, de esta frase que estamos acuñando, que es un concierto que hará historia. Tiene unas sorpresas muy, muy agradables que creo que van a ser del gusto de nuestro público. Este, y tiene, bueno, es una especie de acústico, una especie de esto que yo no he hecho nunca, puerta cerrada. Lo hicimos más íntimo. También tiene otras canciones, es importante y quiero resaltar. O sea, lleva otro repertorio que no he cantado anteriormente en otros conciertos en vivo. Es diferente, es más íntimo, más romántico. Este, y yo creo que le va a gustar al público, sobre todo al público que gusta de las bohemias. Y así le titulamos, bohemia en pandemia. Esto es para el 9, 9 de mayo, por Cinépolis Click, 9 de mayo, 8 de la noche. Sí, 8 de la noche. Los esperamos. Lo vemos sumamente enamorado. También lo escuchamos igual. ¿Cuál es la clave o el secreto que a usted le ha funcionado para lograr el amor eterno? Híjole, pues, sí, culpo a mí, a mi pareja. Somos muy distintos. Mi pareja es una campanita. Bueno, este, siempre está muy alegre, muy activa. Por mi parte, a veces yo soy un poquito más apagadito. A veces, como buen romántico, a veces más guardado, más silencioso. Y yo creo que hacemos esa combinación, ¿no? Pero, bueno, también alimentamos todos los días nuestra relación con algún detallito, con algún chiste, con alguna broma, oyendo música, algo. Yo creo que es importante eso, seguir alimentando la relación. ¿Habrá una bioserie de Marco Antonio Solís? Híjole, esto ha pasado también durante la pandemia, muchas peticiones de esta índole. Y pues, yo creo que cada vez nos acercamos más, ¿no? A esto que es importante. Aparte, pues, decirlo de mi propia voz, con todo como es, sería algo padrísimo. Yo creo que ese es uno de mis requerimientos y por los cuales me detuve anteriormente. Pero ahora me están dando como esa oportunidad de ser yo, pues, el narrador de esta historia, ¿no? Entonces, vamos cercanos a eso. Bueno, habría que ver. A mí me encanta la idea de poder ver todas sus vivencias. Porque hay que acordarnos que él también tuvo, no sé si ya tuvo la enfermedad, pero le gustaba mucho tomar cuando estaba con Marisela. No, claro, que tomaban junto. Claro, y hay muchas historias, lo de Beatriz Adriana, como, pues, han tenido problemas cuando ella pone a declarar que era el amor de su vida y también Marisela, ¿no? No, lo de Marisela, ahí hay un montón de escándalo con ella y bueno. Pero luego, cuando les piden permiso, ya no queda sabrosa la serie. No. Mira, la de Luis Miguel, aunque nos han dicho muchas cosas, como lo del oído, qué tan fuerte fue, pero ya quedan, se quieren dibujar como santitos. No, a mí lo que me sorprende es que Gatti Panterola ahora es Lady Di. O sea, yo entiendo que ahora son señoras, tienen hijos, ya pasaron la juventud, pero la juventud te condena. Si vos estuviste con muchos hombres poderosos y famosos, asumilo, decirle sí, ya cambié. Porque habían sacado que también había estado con Peña Nieto cuando estaba. Con Peña Nieto, se habló de Carlos Slim, se habló de, bueno, de miles de personas. De Pati Manterola, pero eso fue cuando supuestamente él estaba eligiendo con quién iba a casarse, ¿no? En el catálogo. Cuando le prestan el catálogo, que estaba, pues era una de las candidatas. Eso fue lo que supuestamente se habló. Inclusive hay un libro hablando al respecto, no tengo el título ahorita fresco. Pero mira, a mí Marco Antonio me encanta, yo creo que ha hecho una vida muy tranquila. Sus hijas están cantando, a mí me siguen cantando su voz. También habló de que supuestamente va a haber conciertos que se le habían cancelado por la pandemia hasta en Suiza. Sí, claro. Pero ¿quién lo va a ver? Pero, pero ¿quién? Y que hable la verdad de los Buki también. Ah, bueno, eso también. Pero ¿sabes qué nos contaron? Que cuando estuvo grabando este concierto, que le fue, que no se sentía bien. Bueno, ¿por qué? Fue el 10 de mayo del año pasado, había esta serenata a las madres y como estaba la pandemia, no tenía público. Y él estuvo refiriendo durante el concierto, ¡ay, no, no, no! No tengo el feedback, no había camarógrafo, casi no había truco. Menos gente que Lorenzo Méndez tenía. Claro, y se sentía, no, aunque la gente se la pusieron en pantalla, pero él no conectó. Es que al artista le hace falta vibrar al público, ¿no? Le hace falta vibrar. Bueno, señores, Sheila Durkar habla de, piensa hacer algo con respecto a su madre. Obviamente todos viven de su apellido y vamos a ver qué nos dice. Y muy contenta de traerles esta noticia de este concierto que les tengo preparados vía streaming por primera vez. Muy, muy contenta porque es la primera vez para mí y me apetecía compartirles un concierto completo y todo. Y eso va a ser este viernes 14 de mayo a las 9 de la noche, horario de México. Así que muy, muy contenta de darles esta noticia. Lorena Corpus pregunta, dice, Shaila, ¿se te ha acercado algún productor con la intención de hacer una serie sobre la vida de tu mamá, Rocío Durkar? Sí, claro que sí, ha habido cosas que se han hablado, pero no se ha dado todavía. Y yo soy fiel creyente de que las cosas cuando tienen que ser se dan y, bueno, pues es un proyecto que queda pendiente. Tengo cosas que estoy trabajando. Se puede decir, todavía no puedo anunciar nada, pero sí estoy haciendo algo especial con mamá, con sobre todo también sus vestidos y sus cositas. Está un poquito gordeta, ¿no? ¿Está como más hinchadita o no? Pero fíjate que a ella es un... Pero por la cara grandota tal vez. Me encanta porque es muy real. Digo, la mayoría de las mujeres tenemos este tipo de problemas, pero ella se demuestra siempre muy natural. Pero le falta sal, como que la madre tuvo toda la pimienta y a ella le pusieron un poquito de sal de esa marina, no sé, una sal... Fíjate que a mí siempre me ha gustado su voz, inclusive de los hijos de famosos, son para mi gusto de las pocas que realmente cantan. Y sí, tiene la cara de su mamá, pero a mí sí me gusta, fíjate. A mí no. A mí me encanta. Pero el día de hoy, música de tensión, acuérdense que tenemos esta bombaza. Les vamos a mostrar más adelante. ¿Cuándo lleguemos a cuántos, mi querido? A 30 mil personas. Vamos a movernos, señores. Vayan a compartir porque lo que usted va a escuchar acá no lo va a escuchar en ningún lugar del mundo. No lo escuchó porque han tapado todo esto. Vamos a destapar lo que todo el mundo quiso ocultar todos estos años. Va a ser fuertísimo. Estamos hablando de Alejandro Fernández. Así que vayan. El cantante más importante, joven, que... Bueno, joven. 50 años. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, es que se conserva muy bien. Pero, bueno, también el día de hoy vamos a desmentir al villano, que de villano nada más le queda el nombre, Cafi, más bien yo diría mentirosillo desde chiquillo. Ya ven que dijo que supuestamente Mónica Noguera se iba a Telemundo y pues el día de ayer te comunicaste con ella. ¿Qué fue lo que dijo, mi querido? Ahí está. Mónica, muy clara, lo explica en un mensaje de texto. Dice, no, ¿cómo crees? Eso es muy de Mónica Noguera, dice. Están grabando un piloto en los estudios de NBC. MBS. MBS. Aquí en México y en una de las escenas la protagonista está en una entrevista conmigo hablando de su situación personal. Fue una escena muy rápida, solo fue un favor porque Karen Barroeta de Telemundo es muy amiga mía. Recuerden que Mónica trabajó en Telemundo muchos años, yo creo que lo usarán para el próximo año. Es decir, Alfront, ah, Alfront, Alfront, perdón, perdón. Bueno. No, esto son cosas que se hacen, son pilotos para presentar en las televisoras que nunca salen. Claro, bueno, parece ser que si lo van a presentar en el Alfront, que es Comadritas, donde todas las televisoras del mundo se reúnen, no sé si esta vez vaya a ser otra vez en Miami, y muestran nuevos contenidos propuestas y ahí las televisoras, los programadores están comprando y pues bueno. Sí, recuerden. Ahí nos faltó mandar a Chisme No Like. Sí, para que lo compren. Señores, bueno, y parece que el gordo de Molina lo tienen bien calladito, dicen que ya. Cuéntame ese chisme. Bueno, parece que Univision está muy asustado con lo que sacamos en Chisme No Like. Al gordo solo le piden que lea el teleprompter. O sea, que ya no puede hacer editoriales. Que no opine mucho. Que no haga editoriales, que no opine mucho, que se quede tranquilo. Que, vamos a ver, siguen ocultando videos. Aparentemente desapareció el video de Noelia cuando Lili Estefan la censura. Todo eso lo han desaparecido. En México se llama borrar evidencias. La ley mexicana es mucho más estricta con respecto a eso. Cuando vos borrás, material digital. Cuidado con borrar. Bueno, pero de eso te apuesto que Noelia también lo tiene y si en algún momento reacciona, pues lo sacaría ella misma. Oye, pero cuéntame lo del cura. Ay, Dios mío, Laurita Zapata. ¿Qué pasó, mamita? Llevaste un cura para la Santa Unción o de extrema unción para la abuelita. Y este chico, vos lo conocías, porque vos lo presentaste en tus redes como tu mejor amigo, tu amigo, el curita, el cura Paco. Y el Paco era stripper. Y luego nosotros vemos en las redes, ¿sí o no? Como que se la pasan con muchos amigos. Ni lo conocía. A ver, vamos a ver por favor la foto del curita que le dio la extrema unción a... Este es... A ver, primeramente, cara de cura no tiene. Ella dice, es mi amigo, ya estamos los dos vacunados. Como que había una relación entre Laura y él. Pero salió José, uno de los curas más conocidos, o sea que mañana va a estar con nosotros, explicando que tengan cuidado con los farsantes. Porque el curita es... ¡Chachán! La otra foto. ¿Qué curita? Mira... Dios mío. ¿Por qué andan cuarados? ¿Por qué andan cuarados? ¿Es stripper o qué es? No sabemos. Pero un cura no hace estas cosas. ¡Santa cachucha! ¡Ave María, por favor! No se arrodillen, chicas. Imagínense, para que vean ustedes, comadres, que aquí el que no corre baila o como es el dicho. Y el religioso... El religioso Berumen, el amigo de Eduardo Berastegui, que ahí anda apoyando... Berastegui. Berastegui, que anda apoyando ahí un presidente de Centroamérica. Haciendo política siempre. En nombre del Rosario y la Guadalupe. Hacen política. Bueno, Berumen, ¿te acordás? Claro, claro. El manager de Magneto. Miren qué situación lo hemos cogido y agarrado, porque hay muy poco material de él en las redes. Pero nuestra producción lo cachó. Así como un poquito... ¡Ah! Florido. Tiempo de agarrado a un chico, ¿viste? Pues este es el manager, ustedes aquí vieron que Chisme No Like, pues mostró evidencias de lo que él hacía todos estos grupos con los que crecimos, como Magneto, Mercurio. Pero, ¿quiénes más estuvieron involucrados? Todo, Feid, Ana Paola. O sea, este hombre era el señor industria. Y ustedes se dieron cuenta, comadres, que si van y buscan material de él, le ha hecho como Sergio Andrade, que borran de Google. A nosotros mantenemos ahí el material. Fueron muy pocos los medios que replicaron esto. Y el señor, que yo sepa, sigue haciendo su película ya en el Vaticano, en Italia, ¿no? Grabando una película con temas religiosos. Correcto, y con plata de lo que usted pone de limosna, él se los lleva para disfrutar con los hombrecitos. Pero bueno, oigan, comadre, pues el día de ayer salió una noticia, porque, fíjense lo que publicó Shanique Berman en TV Notas. Dice, en este momento se encuentra Frida Sofía en uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo con peritos para demostrar que Alejandra Guzmán, que no tiene borderline personality, y que todo lo que ha dicho es verdad o es su verdad. Bueno, aquí hay una situación, comadres, de estas personalidades, que no recuerdo si son ocho, borderline, narcisista, obsesivo, no sé si el señor productor pueda buscarlas ahí en internet para que nos diga cuántas son, la humanidad completa tenemos tintes de una, de otra, o de varias. Psicótico, neurótico, tenemos de todo, histéricos. Así somos los seres humanos, según el libro que rige la psiquiatría. Pero ya es un problema cuando empiezas a desarrollar en su potencia una de ellas, y hay personas, que es algo según lo que he investigado muy común, a veces llegan a desarrollar hasta de dos. Se te brota. Claro. Entonces, esto, ya habíamos pasado aquí que la asociación de borderline personality, no sé si lo estoy diciendo bien, se quejó porque estaba Alejandra pues diciendo, demeritando a Frida, ¿no? Y diciéndole que era una mentirosa cuando, por lo general, esta personalidad desarrollada no necesariamente es de personas mentirosas, ni si fuese bipolar. O inventan cosas. Claro, dicen lo que... No seamos ignorantes, tenemos que realmente saber qué es lo que dice Alejandra que tiene Frida, y comprobarlo científicamente, por eso Frida va a este hospital. Al principio nos asustamos, pensábamos que... Acordate que contar las cosas te puede generar un brote, de contar tu verdad a veces te puede generar un poco de desequilibrio. Pero no, era solamente para, yo creo que este es un movimiento de los abogados de Frida para la demanda que van a implementar. Claro, y aquí la situación es que también salieron por ahí unos textos, no sé si estuviste hablando con Carvajal, donde Frida Sofía ya nos había contado a nosotros, Javier, lo habíamos comentado también aquí, está quejándose. También hay fotos donde está toda moreteada en un problema que tuvo donde llegaron a los guamazos con su mamá. Correcto. Y ahí en esos textos la misma Frida acepta, dice, ambas tenemos este problema, mi mamá y yo, porque le estaba haciendo piojito y de repente que la agarró de, así dice, de las greñas. Y Frida Sofía acepta que ambas son alcohólicas. Bueno, y esto va del celular de Frida a quien entonces era el manager y responsable de la carrera de Alejandra Guzmán, que era Guillermo Carvajal, quien demandó a Larry Ramos. Todos se unen. La verdad que sí, eso fue. Que Frida, obviamente para protegerse, le manda esto a los managers. Después termina muy mal la relación de Carvajal con Frida. Y después termina mal la relación de Alejandra con Carvajal. Claro. Qué circo, ¿no? ¿Te acuerdas que los culpó Alejandra cuando Frida da a conocer que le habían dejado de pagar el seguro médico? Supuestamente Alejandra los deja ir por ese motivo. Pero tú hablaste con Carvajal y le sacó salir a hablar de esto, ¿no? Sí, no, bueno, él sí sabe que esos mensajes fueron del celular de Frida a Carvajal. Si estás por ahí, Carvajal, me das un llamadito. Claro, háblanos Carvajal, porque mañana viene la audiencia. Hay mucha confusión, Elisa, con lo de Larry Ramos mañana, porque yo creo a los paparazzis, no sé si va a ir de forma presencial, lo va a hacer por Zoom, porque solo leerle los cargos, ese abogado que nosotros dijimos en exclusiva, Brian Watts, solo va a estar en este momento de Larry, porque es momentáneo el abogado, hablé con Oriani, la madre del niño, me dijo que él sabe hablar inglés perfectamente, ¿por qué pidió un traductor? No lo sabemos, para ganar tiempo la respuesta. Como vinimos ayer también, ¿te acuerdas? Por estrategia. Por estrategia, para ganar tiempo, para hacerse el tonto. Cuando te traducen, pensás lo que vas a responder. Así que, nada, y el 16 de mayo que empezaría el juicio ya grande hacia Larry Ramos. Bueno, entonces vamos a mostrarles ahorita, ya que te adelantaste ahí esa parte, mi querido, las demandas, ayer también nosotros fuimos quienes rompimos la noticia, y en nuestras redes sociales, incluso en el video, en el canal de Elisa Beristain, se las presentamos, pero en este momento las vamos aquí de nuevo a mostrar, mi querido Güero. Miren, ahí está, señores, esta es la demanda que nosotros mostramos ayer en nuestros videos aquí, tempranito a la mañana y en estrella después, por supuesto, de estos cargos que le van a leer mañana a las 10 de la mañana, si usted no vio el programa ayer. Ahí está el abogado, es a la oficina del abogado, este Brian, Barry, perdón, Barry Wax, va a estar solamente un tiempo, este es el que solicitó, obviamente, el traductor para Larry, y le van a leer los cargos y el 16 de mayo que empieza el juicio realmente de Larry. Ahora, puede ser que se suspenda mañana, no sabemos, solamente es un zoom entre que le leen los cargos y Larry, no sabemos si Larry va a estar en la Corte Federal, que yo mandé un video, después vamos a mostrar la Corte, es horrible. Claro, mira, ahí retomaron nuestra noticia los de TV Notas, muchas gracias, chicos. Gracias, TV Notas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La otra es que... Pablo Ley, también ayer rompimos con esa noticia y nuevamente TV Notas lo retoma. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Pablo Ley, escúchame, Elisa, son 100 millones que está pidiendo el hijo... 100 mil dólares, ¿no? 100 mil dólares, perdón, que está pidiendo el hijo del señor de 63 años que murió, el cubano. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esta demanda suma más problemas porque ahora es económica esta demanda y ellos no tienen plata, él ni el cuñado Lucas, que también está demandando. Está demandado los dos. Acuérdense que Pablo vive en la casa de Lucas y es donde viven. O sea, si la demanda va a la propiedad, la demanda va a los autos, no puede ir porque son lices, así que nada. Bueno, pues súbale a la radio, comadre, porque ¿quién nos está escuchando por ahí, mi querido güero? Radio México, la gran X, 101.7, ya viene la bomba nuclear. Y Radio Mexicana, 99.7 SM, comadre, súbale a la radio porque a continuación vamos a presentar Secretos Perversos de Alejandro Fernández. La Ranchera de México, 98.3 FM. Muy bien, mi güero y la poderosa de México, 1560 AM. Les mandamos besos, abrazos a papachos. Si en este momento vas en el tráfico, estás en tu casita, en tu lugar de trabajo, súbale porque Chisme No Like le va a traer toda la información. Una pregunta, vayan compartiendo en Denver, porque ahora vamos a hablar de Telemundo Denver. Rosy Sugasti, la anchor mexicana la sacaron en diciembre, no le renovaron el contrato en minutos. Usted la conoce porque es su anchor de toda la vida. Acaban de sacar a todos los mexicanos ya prácticamente de la televisión en Telemundo Denver. Así que en minutos van a estar con nosotros, rompen el silencio otra vez. Pero suscríbanse, comadritas, regálenos un like, ese es el mejor premio que nos pueden dar porque de esa manera la plataforma empieza a distribuir el programa. ¿Verdad, mi querido? Sí, ¿cómo estoy de Marilyn? Ay, te ves muy guapo. Yo también estás con esos colores, primavera, violet. ¿Pero quién anda por ahí, mi querido Leito? ¿Buena? ¿No se está escuchando? A ver, ¿se está escuchando Leo o no? Bueno. Me están diciendo que no. A ver, Leito, a ver, háblame, Leito. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Escuchan? ¿La gente escucha? Ya te escuchamos. A ver, vuélvelo a decir eso de la botella, ¿qué pasó? Es por Alejandro. Lo de la botella fue aquí en Guadalajara, cerraron parte del hospital, nos dice Marcela Mercado. El asunto es que una persona preguntó que si era cierto lo de que este Alejandro Fernández entró a un hospital con una botella pues en el sicirisco. Mira qué fino que está. No, a ver, eso sí fue un rumor popular, siempre se dijo, pero esto es concreto, es alguien que va a romper el silencio hoy. Es un testigo clave y estamos hablando de algo muy específico que se hizo, no solo Alejandro Fernández, es un management. Dice José LCN Herrera, ustedes sí presentan evidencias, los otros solo copian y no dan crédito. Tenemos también a Liliana Santiago, que hoy cumple años, muchas felicidades. Un beso. A Celica Rillo le mandamos un fuerte saludo y tenemos aquí unos super chats. Gaby Arlington, aquí en la presente, besitos, mis reyes, nos manda cinco dólares, muchas. Qué linda. Muchas gracias. Dos, tres, dos, Mafalda, qué buen nombre, nos manda cinco dólares y dice, vamos, vamos, Mafalda. Rosana Durán nos manda cinco dólares, hola chicos, bendiciones, por favor, síganme haciendo reír y les felicito por sus grandes investigaciones y por ser los mejores, vamos. Gracias. A Celica nos manda cinco dólares, Seriani, ¿recuerdas? Cuando se molestaron porque criticaron a Elisa por su cuerpo, respeten a los otros cuerpos y figuras. Be nice. Ah, por lo de... ¿Por lo de qué? No, porque Sheila Durka, de verdad, era una figura esbelta, era una elegancia y hace mucho que yo no la veo. Sí, sigue igual de... Pero la vi hinchada, no es más bien... Elegante y de bonita. Está como hinchada. Bueno, a ver, ¿quién más? Y elante era demasiado delgada, para mi gusto. A ver, adelante. Enrique Díaz Fajardo, que nos dice el peluquín fugitivo. Ángelo Cebach, que anda aquí desde hace ya varios, varios, varios años, bueno, los dos años que llevamos, nos dice, ¿oíste, silicona? A ver. Dice Consuelo Hernández, nos dice, Larry Ramos se va a terminar suicidando, ya que no tiene otra alternativa. Esperemos que no, no, claro que no. No, 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 no. Y por último tenemos a Nancy Luna, que nos dice, viva chisme, no lie. Ahora tú acabas de decir una palabra que no está bien, ¿sí o no? Leos acaba de equivocar, dijo la palabra Larry Ramos, se va... Ándele, petonio, para que veas lo que se siente cuando... No, ahora no, antes. Miren, ustedes las repiten y las repiten y las repiten, así es que no hay competencia ni comparación, chicos. Vamos al chisme, ya, es lo que importa. Sí, don perfecto, don perfecto. Bueno, vamos con Pablo Montezuma, señor. ¿Pablo o Pedro? No, es este, Pedro. Aquí se equivocó el... Pedro Montezuma. Señores, ay, ¿ustedes vieron el video o no? ¿Vieron la foto? Ay, comadres. No las podemos poner, qué lástima para las comadritas que están un poquito calientes. No, ¿cuál calientes? Nosotros no queremos ver esas cosas. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque no nos gusta. Un taquito de ojo para nuestras chicas, que nos siguen tantas mujeres. Pero, ¿cuál taco de ojo si ya, con todo respeto, ya... ¿No será que fuera un Photoshop? No, Lisa, es así, es así, o sea... Era el ángulo, era el ángulo. Y abajo para arriba todo el mundo nos vemos. Mira, Leo lo vio. Leo, ¿lo viste o no lo viste? Sí, lo vi, lo pusiste en el chat. No lo pusiste. No lo quieren ver. Chicos, a ver, entiendan una cosa. Nosotros estamos cada uno con su familia en la casa trabajando y tenemos un chat en común de la producción. Y de golpe nos toca mandar la foto de un pipí, de una cola, de... O sea, de verdad que lo nuestro no es fácil. Yo nunca mando eso. Quien manda eso ya saben quién. No, pero es material que... Leo es el que manda ese chat lleno de esas fotos. Sí, y Leo le encanta. Yo mando piolines diciendo buenos días, Sunshine. Ajá, pero ya saben... ¿No se puede mostrar lo de Pedro Montezuma o no? No, 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 no. No, no se puede. Nada, ni el... Nada. Bueno, pero dejen... Ya saben ustedes, comadres, que nosotros lo entrevistamos primero antes que nadie. Y bueno, ya fueron todos los creativos de los otros programas también a entrevistarle. Y pues les dijo lo mismo que nos dijo a nosotros, pero aquí resulta que ahora tiene una unión con el Rey Grupo. ¿Pero...? Pues realmente hay algo que quieres aclarar y que quieres dejar bien claro con los medios de comunicación. Pues mira, la verdad es que ya este video estamos viendo con los abogados de hacer una demanda. No es tan fácil formularla. Estamos viendo ahorita cómo se va a proceder, pero sí, la verdad, lo vamos a hacer porque hay que denunciar este tipo de cosas, porque si no van a seguir pasándole mucha gente, ¿no? Ya le pasó a otras personas y yo creo que tenemos el derecho a llegar al fondo de este asunto. Perdón, de mi celular, yo grabo muchas cosas con mucha gente, di mis claves a muchas personas cuando hago ejercicio, fue un error, yo soy muy confiado, no lo vuelvo a hacer nunca, ya me di cuenta que esto sí lleva consecuencias, ¿no? Y amigo del Rey Grupero y eres un productor, ¿por qué terminó con Cintia Clipos? Nada, eso, no, para nada, el Rey es un chavo a todo dar, no, 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 súper bien, ¿eh? No, no, le estamos haciendo ejercicio a diario, pero tengo una cosa muy padre, que vamos a ser el Rey Grupero y tu servidor. Creamos una fundación que se llama Rey Moctezuma. Y esa fundación va a ser para ayudar a gente necesitada, por ejemplo, ahorita tenemos una persona con una pierna, que perdió su pierna por una infección, que le inyectaron mal en una pierna y se le gangreó la pierna y tuvo una septicemia, y esa chava es una amiga de nosotros, bueno, una conocida, no amiga mía, pero amiga de un conocido. ¿Por qué definiste tanto el Rey Grupero? Es mi cuate, de verdad, es una buena persona, o sea, tiene sus rollos, ¿no? Pero, pues, es su chamba, ¿no? Las bromas y todo esto, ¿no? Es que, es su trabajo así como tu periodismo, ¿no? Pero es un buen tipo, la verdad, es un buen amigo, y estamos creando esta fundación, que eso sí es importante, porque así como le dicen cosas al Rey Grupero, ¿por qué no mejor ven todo lo que hace por las personas? Y va y entrega juguetes, y va y entrega dinero, y es un cuate que lo hace de corazón, porque yo he ido con él a entrar juguetes, hemos ido a regalar despensas, dinerito, y, pues, la verdad, es lo que cuenta al final, los corazones de las personas. Claro. Bueno, Cintia le sacó la onda, bueno, Cintia no quiere saber nada al Rey Grupero, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Mira, hay muchos rumores, supuestamente él estaba muy molesto con una revista que publicó que había sido violento, pero, sí, yo estuve platicando con él, y sí existe un videíto, según lo que él reporta. Hay una evidencia. Lo deja muy bien de qué es el video, pues no sabemos, ojalá que el Rey Grupero, que si nos está escuchando, que nos había prometido que nos iba a dar la entrevista exclusiva, pues hable con nosotros respecto a ese video. Pero, ¿por qué no quiere hablar del Rey Grupero? Mira, cuando alguien no quiere hablar con nosotros, ¿por qué esconde algo? Más que seguro van a elegir otros periodistas que no son tan incisivos como nosotros. Cuando no nos quiere hablar, es porque esconden algo y tienen miedo que nosotros lo sepamos, que de hecho lo sabemos. Bueno, a ver, márcale, ¿o quieres que yo le marque? Es que no. Ya le marqué una vez y... Rey Grupero, no te escondas, querido. Da la cara. A ver, vamos a marcarle de nuevo a ver si contesto. Rey Grupero otra vez y Rey Grupero... A ver si nos contesta, comadritas, porque como ya habíamos planificado una entrevista con él y nos dejó plantados, o sea, por eso es que a la mera hora decidimos marcarle. No, no va a contestar. No. Bueno, pues vamos a seguir, mi querido Güero Cabaretero. Tenemos una... ¿Nos vamos? Vamos a anunciar, si quieres, que tenemos... Que nos vamos. Señores, nos vamos. ¡Ay, nos vamos! Nos vamos y es una decisión de que nos vamos. Esto es... Nos referimos a Estrella TV. Tuvimos el placer de haber estado transmitiendo el programa de lunes a viernes a las 4 de la tarde con mucho éxito porque el rating ahí está. Nos fue bien. Súper. Sin publicidad, sin promoción por la pandemia. Nunca... Nació la pandemia, Chismen Vivo. Exacto. En medio de la pandemia. El primero de junio. Gracias a Dios. Casi cumplimos un año. Casi cumplimos el año. Casi cumplimos el año. Ahora en mayo, señoras y señores, tenemos una gran novedad. Estrella nos quiere premiar y nos quiere reconocer de que podemos tener un mejor horario en Prime Time. ¡Yay! Pegadito a Angélica Vale, a Omar Chaparro, a Pepe Garza, a Ana Bárbara y la Chiquis y todo el colectivo de Alarma TV, que es uno de los programas más vistos, y Regil con 100 mexicanos dijeros. Estamos todos pegaditos ahora y apapachados por los noticieros de Estrella que siempre están número uno. Bueno, pues así como lo dijo el güero cabaretero, fue una muy buena noticia para nosotros, comadres. Ya no estará... Estaremos con ustedes a las 4, 3 centro. Ahora el nuevo horario será en Prime Time de 6 a... 6 a 7. De 6 a 7 y en el centro de 5 a 6. Así que... Hacemos como el cierre de la farándula, porque todos hablan durante todo el día, nosotros le damos el resumen completo. O sea, que nos ven a nosotros y ya ven lo que pasó en el día. No tengan que estar investigando por ahí. Nos ve a la mañana y después ya a la tardecita. Y ahí completamos. Se levanta con nosotros y se acuesta con nosotros. Bueno. Bueno, eso va a ser muy bueno para nosotros, mi querido agüerito. Muchas felicidades. ¿Cuántos somos, Leo? Porque ya vienen las bombas, ya viene Telemundo Denver. A ver, ¿eh? Somos 16.024. ¿Quieren ver la foto de Pedro Montezuma, señores? No, no queremos ver eso. Las chicas están desesperadas, los muchachitos también. José quería verla. Están todos muertos de hambre. Fíjense que para... Estas fotos, ¿se acuerdan que aquí en Primicia hablamos con este Pedro al respecto? Fuimos los primeros. Y él dijo que por motivo, obviamente, de toda esta situación mediática con su sobrina Frida Sofía, ahora a él le habían hecho una llamada, él dijo que lo estaban extorsionando, pidiéndole dinero para que no se publicara esta foto y el video. Y él aquí nos dijo que esto era un material robado, ¿qué? Porque supuestamente a la gente con la que él graba sus videos haciendo ejercicio, a todo mundo le da acceso a su celular. O sea que alguien de su equipo, aquí lo dijo por primera vez, le robó esto. Y en respuesta a esta entrevista que él dio, donde se le hizo a la gente la advertencia, hay que tener cuidado con esas imágenes, comadritas y amigos, porque cuando tú publicas material robado, él como ya levantó una denuncia en la policía cibernética, te pueden quitar tu canal o te pueden ubicar. Bueno, no sé, vemos la forma de hacérselo llegar a la gente por un sobre. No, ya sé, lo podemos poner en... ¿Me manda? ...en nuestras redes sociales, que por cierto, dale una recordadita a la gente donde estamos. Estamos en chismenolay.tv, chismenolay oficial con 2F, estamos en nuestras redes personales y señores en Chismen Vivo también. Señores, música de tensión, porque primeramente le vamos a decirle a Telemundo hola, que nos están viendo. Escúchenos bien. Telemundo, la próxima semana viene una demanda de Hexatlón por la que usted sabe que molestaron al atleta. Ahora, saben que nosotros sacamos una investigación cuando sacaron a dos mexicanos, a Miguel y a Heradgi, lo sacaron con humillaciones, con un montón de situaciones que no vamos a refrescar así porque son muy desagradables, muy fuertes y ellos denunciaron que a los mexicanos se les decía Juanitas. Porque si protestamos por tantas cosas vamos a empezar a protestar por nuestra gente, Lisa. Claro, y ahí salió el hashtag que ustedes mismos, el público, lo inventaron que era hashtag yo también soy Juanita. Correcto. Bueno, ¿qué pasó? La sucursal Telemundo Denver era una sucursal familiar, tranquila, exitosa, servía a la comunidad hasta que cae la puertorriqueña Grisel Sierra y lo arruina todo. Ella, esta abrió su cuenta de vuelta, esta señora que viene de la Comay de Puerto Rico, viene atropellando a todo el mundo, se habló de rumores de que había estado empatada con el general manager de la estación, saca a uno que estaba ahí y ¿qué es la estrategia de ella? Trae anchor nuevo, los hace creer que son amigos y después los empieza a destruir si ellos no juegan el juego de la mafia, que es ser sus amigos. Nosotros denunciamos esto, la demanda está interpuesta y nunca hicieron nada, ¿sabes lo que dijo esta señora? Ah, chisme no la y eso, se espuma. Es un programita, pero ojo, a Miguel, el anchor, la propuesta fue indecorosa de parte de ella. Correcto. Y al él tener otra preferencia, esto como que a ella, no sé si le, ¿qué le dijo? No importa, pero hazme jale o el quito, ¿cómo se dice? Sí, quería fiesta, habló de su intimidad, de cómo tuvo su hijo, un montón de cosas y a Eradgui le decía que era muy violenta porque era de Juárez. O sea, que una mujer que nace en Juárez es con un carácter fuerte porque nació en Juárez. ¿Qué clase de discriminación en Visitele Mundo? Y que el novio de Eradgui, que era de Sinaloa, porque era de Sinaloa, era, ya ustedes se imaginan, el estigma que siempre tiene la gente de Sinaloa, que les cae muy pesado a la gente decente de Sinaloa. Claro, así que Elisa, acá está con nosotros después de mucho tiempo, Miguel Godoy está con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Bedoy, perdón. ¿Cómo estás, Miguel? Godoy era un compañero mío. A ver, no te escuchamos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan? Te escuchamos. ¿Dónde te encuentras, en México o en Denver? Ahorita me encuentro en Estados Unidos, he estado tratando de no revelar mi ubicación por cuestión de seguridad, he tenido, he tenido, me han pasado muchas cosas muy peligrosas y me estoy manteniendo muy fuera de los radares por seguridad. Ah, pues, no sabíamos que te estabas recibiendo, pues, amenazas. ¿Qué te pasó? Han pasado muchas cosas. Me han hackeado mis teléfonos celulares, me han hackeado mi cuenta de Facebook, mi fanpage, incluso me acaban de robar mi fanpage, no tengo acceso a ella, no tengo idea con qué motivo o razón están haciendo que lo están hackeando. Tuve una persecución en México con más de seis vehículos para intimidad. No sé la razón. Han pasado cosas muy raras, he estado recibiendo amenazas, he estado recibiendo llamadas de teléfono, familiares han estado recibiendo también llamadas. Entonces, ya temo por mi seguridad y la seguridad de mi familia. Han pasado cosas bastante raras y muy peligrosas, por lo cual he tenido que tomar extremas precauciones, incluso levantando reportes policíacos en la policía cibernética también, pues para protegerse de cualquier circunstancia, si quiero decir que no tengo enemigo y si tuviera un enemigo quien tiene tanto dinero para contratar a tantas personas para que me sigan en vehículos, para que paguen un hacker, para que me hackeen mis cuentas, mis celulares. Entonces, está muy rara toda esta situación. ¿Por qué Telemundo no quiere ir a un juicio público y lo que más quiere es que esto se arregle en una mediación cerrada, puerta cerrada? Porque tiene mucho miedo de todo lo que vamos a hablar. Tenemos pruebas, tenemos los testigos, tenemos toda la información que Envisi Telemundo ha ocultado por muchos años hablando acosos sexuales. Cuidado con las palabras. Exactamente. Y entonces, básicamente están tratando según ellos de llegar a un acuerdo pero no quieren ir a corte y la corte de Colorado pues de alguna manera está favoreciéndolos en que solamente quieren una lucha pero nosotros seguimos luchando porque queremos una corte, queremos un juez para demostrar todos estos asuntos, todas estas violaciones a los derechos humanos. Pero ellos están como retrasando el juicio, retrasando la mediación, haciéndose los tontos, haciendo esto para que te canses, para que te agotes, para que desaparezcas del mapa. es así para que nosotros dejemos de hablar. ¿Cuánto tiempo tienes ya en este problema, en esta demanda? La demanda inició en noviembre del año pasado, del año antepasado, llevamos para dos años con la demanda. por ley en el estado de Colorado detenido 18 meses. Desafortunadamente no hemos tenido, pues no hemos resolvido este problema y la situación continuó bastante tensa, no ha habido cambios. Los ejecutivos continúan haciendo de las indias, la compañía sigue de misma manera, aprovechándose de las circunstancias y cabe mencionar que la anterior compañera Erati Macías que está en esta demanda iba a estar con nosotros también pero no pudo estar porque acaba de tener un accidente se encuentra bien al parecer su o alguno de sus familiares tiene un accidente y en este momento está camino allá me acaba de evitar que no va a poder estar pero ya también deseamos que se encuentre bien porque precisamente la teníamos pautada para que estuviera y no nos contestaba el teléfono esperemos que se encuentre bien Miguel un beso de aquí Miguel ¿qué pasó con la Anchor Rosy Sugasti que estaba ahí también de Juárez mexicana también la han sacado? Efectivamente y estamos viendo esta fotografía es justo el reconocimiento por el Colorado Broadcasting Association que significa el reconocimiento como los mejores presentadores de noticias de todo el estado de Colorado que recibí con mi compañera Rosy Sugastri que eran los presentadores titulares de Telemundo y obviamente Rosy Sugastri también fue despedida injustificadamente y bueno también por motivos de represalia que no por hablar mucho respecto sobre su situación por cuestiones legales pero efectivamente ya no trabaja en Telemundo o sea otra mexicana más que sacan ahí ella era súper profesional por lo que estuvimos buqueando y llegando a las conclusiones era tremenda periodista el público en Denver la amaba así es Rosy Sugastri tiene una trayectoria profesional bastante extensa ella ha cubierto notas muy importantes desde la frontera que ha trabajado en otros canales de televisión es una persona dedicada a la comunidad ayudar a la comunidad es una persona extraordinaria profesional una persona con la cual tuve la aventura y la suerte de trabajar y aprender muchísimo de ella pero desafortunadamente pues Telemundo no está viendo el talento se están haciendo de las suyas en este caso cuando yo entré a trabajar a Telemundo y esto está en la demanda súper específica que Grisel Sierra la directora de noticias se refería a Rosy Sugastri como una persona cancerígena y me prohibió que le hablara en cuanto yo inicié en Colorado me contó de su vida de Rosy me contó cuestiones de recursos humanos involucraban a Rosy y levantó muchos barcos también en contra de ella y Rosy era una de las personas que Grisel Sierra quería fuera inmediatamente fue la última mexicana en salir del grupo de mexicanos que trabajábamos ahí que levantábamos la voz para defender nuestros derechos señores hay que empezar a moverse hay que moverse no puede pasar esto más es decir cómo te va a contar cosas de recursos humanos a vos que sos un empleado y ella es una jefa cómo te va a inventar cosas de una de una de una anchor que evidentemente no la quería no le convenía tenerla ahí porque no seguía su juego qué va a hacer Telemundo con esta situación porque nosotros no vamos a parar nosotros no vamos a parar hasta que esa mujer sea removida de su cargo no puede seguir así y todos los mexicanos de Denver tienen que ponerse las pilas señores no puede ser que van a buscar el voto de los mexicanos en Denver le meten las noticias que ellos quieren y encima le sacan su gente qué están esperando para moverse y decir hackstash todos somos juanitas exactamente y cabe mencionar que la comunidad hispana en Denver apoya muchísimo esta situación porque la mayoría son personas del norte del norte de Chihuahua de esta zona personas que han sido incluso discriminadas por estos efectos como ya lo habíamos mencionado se referían a ellas como juanitas y son personas que han apoyado muchísimo pero cabe recalcar que no hay que esperar vestidos hubo varios comentarios incluso hubo varias situaciones cuales maltrataban a los camarógrafos a ciertos reporteros y bueno quiero mencionarles que pues algunos de los trabajadores no tienen absolutamente nada que ver en estas situaciones simplemente se ganan el pan cada día no hay que agredir a los empleados hay que hacer ruidos y por supuesto hay que hacer justicia y hay que apoyar la verdad claro Miguel como tú has visto nosotros no vamos a soltar el caso de ustedes hasta que se haga justicia te agradecemos enormemente esta entrevista y aquí vamos a seguir pendientes muchísimas gracias yo los mantendré también al tanto estamos por llegar a un acuerdo para un para un albitraje pues porque no queremos aceptar el albitraje queremos corte queremos justicia queremos que nos den otro cuidado hablar queremos que las leyes americanas se apliquen porque lo que lo conozco nosotros en realidad son violaciones bastante graves cabe mencionar también que hay muchos reportes no solamente intenten sino que del mundo tiene demandas en todo el país simplemente los los están asustados muchos de ellos no quieren perder su trabajo pero señores nosotros mismos hablamos podemos hacer el cambio y lo tenemos que hacer con ustedes estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado el tiro la voz gracias que esta injusticia algo que otros canales de televisión no han tenido con más por supuesto por qué razón es obvio gracias Miguel gracias Miguel Bedoy perdón ex-ancor de Telemundo Denver Elisa les cuento que Rosy Sugasti la que sacaron la última mexicana que sacaron para que vean lo buen profesional que era que la agarró Univisión en primer impacto de freelance porque es excelente periodista y tiene que seguir trabajando y creo me dijeron de Recursos Humanos allá que la despidieron cuando ella iba para el trabajo le dijeron no vengas imagínense nada más y también bueno como ya lo escucharon no tuvimos a la otra periodista porque como nos informó acaba de sufrir un accidente deseamos en verdad que te encuentres bien y fíjense que esto también nos pasó el día de ayer teníamos en exclusiva a Graciela Beltrán inclusive habíamos hecho ya la prueba de Skype y todo y resulta que de último momento ya no nos contestaba el teléfono sepan ustedes que lamentablemente murió un tío de Graciela ese fue el motivo por el cual no hablo de este video que les pasamos donde el gordo y la flaca la levanta ya estando en una minifalda cortita y se vio su claro enojo pero nos dijo que el día viernes la tendremos en Chisma en Vivo por supuesto va a estar con nosotros pero bueno señores ay Dios mío yo no sé Lisa lo que va a pasar cuando saquemos en minutos esto de Alejandro Fernández ay Comares no pero todavía no llegamos a lo que queremos Comares o sea los damos el día de mañana no van a empezar a compartir ya mismo señores si no comparten no va lo de Alejandro Fernández así que compartan Comalles no nos dejen abajo pero mientras tanto les voy a contar mi querido güerito contanos qué es un regalo que las madres podemos apreciar miren compadritos o comadritas no le regalen ni sartenes cosas para la casa si yo sé que a veces son necesarias y que a lo mejor ayudarían a como una lavadora a mejorar la situación pero en verdad que son regalos para la familia no es un regalo personal para la mujer mamá exacto que te dio la vida y pues aquí va nuestra sugerencia qué les parece mejor si le dan el dinerito o le compran un paquetito de ecológica para que sea algo para ella fíjense que se trata de ese tratamiento especial del día de la madre que en realidad son cuatro tratamientos en uno microagujas plasma rico en plaquetas rico radiofrecuencia que es lo que le hicieron a Javier en el cuello para pegar la piel y también esta radiofrecuencia es muy buena por si tú tienes alguna parte bolita grasita tela enjutan y un facial este tratamiento te levanta tonifica y nivela la textura y el tono de tu piel para una regeneración celular total y dice Fátima que nos puede dar un 10% de descuento también tenemos la línea de cremas nos avisa Fátima Leito si eres tan amable en darnos el teléfono porfa claro que sí ecológica espada el 323 888 8805 repito 323 88 88 85 y la pueden encontrar en 1200 Beverly Boulevard Montebello California no se olviden ecológica lo mejor para mamá exacto bueno estas líneas de cremas fíjate que son buenísimas te acuerdas que la otra vez dijo que me iba a regalar unas para probarlas yo te las voy a regalar para el día de la madre ay gracias no quiero gastar mucho no vale porque se las va a pedir a Fátima Fátima ya me dijo que me las daba yo se las pido a Fátima y te las doy a vos y me ahorro ese dinero gracias ella me lo iba a dar a mi mejor que me vas a regalar te voy a regalar un palo de escoba para que puedas viajar más rápido ahora que se puede salir a carne me acaba de decir sutilmente bruja maldito desgraciado te voy a regalar una vacuna bueno no que bueno que lo quiten por pelango muy bien me parece le diste quien anda por ahí para la máquina esta de ultraterapia averigüe los precios en google sale 50 mil dólares de esa máquina la que compró esa máquina es carísima porque es un proceso muy bueno y hacerte el tratamiento yo chequé en una de Berber y Heals porque dije a ver si Fátima nos está dando el 10% y chequé sabes cuánto cuesta este tratamiento que te hicieron y quien te lo regaló porque quien te convenció no 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 ecológica y yo que bueno cuánto creo que cuesta este en Berber y Heals me dijeron que mucho 3 mil 400 dólares y más o menos imagínense comadres por eso este paquete está bueno aparte algo que la mamá sienta que es para ella si no quieren mandar un vestido una bolsa pero fíjense si le van a regalar zapatos o vestidos es mejor que le den la cantidad de dinero y que ella vaya y se lo compre para que sea algo a su gusto correcto bueno ahora en minutos vamos a a tirar la bomba de Alejandro Fernández enterce de los secretos más perversos de El Potrillo comadres comparte quien anda por ahí mi querido Leito claro que si tenemos aquí presente Adit Hernández y se fuera Telemundo si está el chat muy indignado con lo de recordando lo de Bedoy Virginia Green hashtag todos somos Juanitas correcto Natalie Castellón justicia para todos los mexicanos boicot para Telemundo hashtag todos somos Juanitas tenemos a nuestros fans de Monterrey saludos desde Monterrey dice Amandina Álvarez Esquivel vamos ahora con unos super chat vamos tenemos aquí a Lisbeth Puga perdón a Carolina Jasso que nos manda 20 pesotes vamos con un melenazo por favor eso mi güero Guillermo Ledezma que nos pone 300 pesos muchas gracias diario vienen guapos pero hoy exageraron saludos desde Guadalajara Catalina Campos nos manda 5 dólares bellos conductores saludos desde Costa Rica María Peralta nos manda 20 dólares muchas gracias María mi papá tiene 70 años de edad y los escucha en la radio se ríe de las en serio que bueno un saludo beso para tu papito abrazos capapachos y por último tenemos a Rosana Durán nos manda 5 dólares dice este chat lo regalo con mucho cariño por favor traigan al niño prodigio besos y abrazos envíeme un beso y un abrazo y un melenazo y un piquete de ombligo bueno si ya fue invento un beso una papacho comadrita que Dios te bendiga y muchas muchas gracias por vernos bueno pues llegó el momento o lo damos mañana no 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 vamos vamos calentando cuántos somos Leo somos 18 mil 300 no a ver si no somos 20 mil la bomba Alejandro no ya le bajaste 10 mil tengo una idea para que nos suban los seguidores vamos a rezar entonces vamos a convocar a la pastora Ninel Conde que acaba de postear esto no sé si sabemos Elisa si para quién es qué dice el señor aborrece a los mentirosos pero mira con agrado a los que actúan con verdad para quién es para ella para ella no por algo lo pone Ninel cuando pone algo para alguien lo pone entonces quién es el mentiro quiénes son los mentirosos o quién cuál es la indirecta de esta fíjense a ver cuál cuál puede ser la situación mañana es la lectura de cargos de Larry Ramos está bien complicada la situación ya dijimos que tiene GPS así que bueno o sea tiene su grillete se acuerdan que cuando salió se había dicho si lo tiene no lo tiene ayer nosotros se los confirmamos bueno señores oye ¿cómo le hacen para bañarse con grillete? ¿le ponen una bolsa de plástico o es acuático? es contra agua Elisa es acuático como los relojes water watch el grillete tiene que ser water watch Elisa oigan ¿y se acuerdan cuando les contamos comadres que pues obviamente no puede utilizar dinero que sea que no esté comprobado su precedencia y tenía por ahí el problema de dónde quedarse y que le pide al tío y que la esposa del tío dice aquí no me metas delincuentes no no acuérdate que lo dijimos ¿se acuerdan comadres? aquí lo dijimos ah tengo mira hablando de grillete Elisa tengo ya Esteban Loaiza ya le vendió la exclusiva a Univision no me digas Esteban Loaiza le vendió esto es exclusiva no lo sabe nadie Esteban Loaiza le vendió la exclusiva primer impacto ya está todo sellado está vendido sale de la cárcel y va directo a Miami a Univision a hablar de todo y Cristina Ostache que era la mujer de él está muy enojada con el gordo de Molina por todo el bullying que le hicieron por lo de Esteban Loaiza toda esa situación pero si yo la vi en un programa con ellos aquí en Los Ángeles bien contenta no la pasó bien la invitaron la usan ellos usan a los mexicanos o a los de aquí de California cuando necesitan rating después lo descartan por eso usted tiene que defenderse cuando ve estos casos de Telemundo Denver no es para un chisme un escándalo es para que tengamos mejores derechos porque así como usted abusan de esa gente de estos áncor que son mexicanos que son diciéndole vos sos de Juárez sos esto sos aquello para poner a su gente porque trajeron gente de ella ahí y armar su gueto claro ahí está Esteban Loaiza mira propongo algo mi querido ya hablando de bueno estuvo menos tiempo de lo que le habían dicho le habían dado tres años correcto y no hizo ni los dos años pero pues bueno esto fue por buena conducta así que después de haber tenido esa acusación tan grave tan fuerte que va a quedar en su expediente pues vamos a ver ya le decimos pero ya le decimos desde ahora ah mira ese es el grillete que les pongo eso fue cuando a Seriani disculpen se puso hay chancas estaban en la obra de teatro son los pies de maripillo no 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 entonces le pusieron un grillete nos acaba de mandar la producción esta fotografía fue cuando estabas haciendo la obra porque estabas vestido de mujer la de Evita eso que es que tiene ya te han visto aquí vestido de mujer que tiene no pero de verdad yo no uso esa changla Lisa me da frío los pies bueno señores música tensión propongo algo para lo de Alejandro mi amor mira si me gustaría que lo vean más personas vamos a pasar nada más las fotografías y sirve si en serio y sirve que checamos con los abogados si todo está bien lo damos por arribita y ya mañana que venga más gente se los dejamos el fin de semana bueno como quieras bueno pues sí vamos a música de tensión arranquense los mariachis bueno muchos hemos escuchado comadres y mi querido güero pues rumores de Alejandro Fernández que supuestamente se le ha visto relacionado pues con caballeros han salido que lo de que nos puso la comadrita de la botella allá en Guadalajara como dijo que hasta habían cerrado todo a un ala del hospital también por ahí escuchamos que mira para qué repetir los rancheros de acá de California que dice cada vez que viene Alejandro y ya toma unas copas se pone un poco intenso y ellos como que se van del rancho bueno hemos estado investigando quiero que sepan que este trabajo que hicimos nos ha tomado meses en algún momento pensamos en sacarlo a la luz y tenemos que ser sinceros Javier tuvimos una oposición fuerte contundente pero como ustedes saben nosotros no nos rendimos o sea es cuestión de tiempo pero siempre todo sale a la luz o sea que esta fue la bomba mejor guardada exacto entonces contactamos a una persona que no podemos decir su identidad ¿por qué? porque esta persona ya ha sido también intimidada como también nosotros fuimos advertidos y también hemos tardado tanto en sacarlo porque la persona estábamos viendo de qué manera podíamos cuidar su seguridad el día de mañana les vamos a presentar esta entrevista donde dice cosas que nos van a dejar impactados pero vamos a adelantar el día de hoy dos textos adelante Leo claro que sí dice te conté que daré una entrevista sobre el tema de Alejandro y le preguntan ¿la vas a dar? ten cuidado ¿te van a proteger? bueno ustedes lo están viendo ahí adelante Leo dice un nombre que tuve que borrar dice él puede usarlo en tu contra demandas o amenazas que se yo dice sí lo sé ayúdame con eso necesito tu testimonio que estuviste ahí y viste e hiciste lo que te pidieron ya vamos a poner unos emojis ya lo sabes sexo alcohol drogas engaños y el viaje a México solo un servicio eso es todo señores qué fuerte esto esto la persona existe sabemos dónde está por seguridad no vamos a ya se movió de dónde estaba no la busquen ahí porque no la van a encontrar algo a ver Leo continúa con ese texto y después les tenemos algo que anunciar si se lo sé qué pasó allí después es que yo dije que no ustedes dijeron que sí cuántas horas y a dónde los llevaron qué pasó en México tu contrato decía algo específicamente y dice fue algo como ya lo sabemos desde que fulano me llamaron de mi parte para recibir una llamada de Carlos donde me comentaron lo que tenía que hacer por cinco o seis horas cinco o seis horas miren comadres este si era mi intención llevarlo el día de mañana pero Javier me acaba de dar un muy buen punto por lo cual se los vamos a pasar el día de hoy cuál es el punto que me acabas de dar nos pueden mandar a parar sabemos cómo maneja cómo se maneja la industria cómo esta gente ha callado si hay algún mariachi que está tocando en el norte de México sabe que su música no va a salir a la luz si los Fernández no quieren estamos hablando de casta a casta de la la elite que nos pueden callar que nos pueden mandar a parar por eso en este momento Elisa y yo decidimos que lo vamos a poner porque queremos proteger la libertad de expresión queremos proteger la libertad de prensa de que las cosas tienen que salir a la luz cuando se tienen las pruebas o se tienen testigos después le daremos derecho a réplica al señor Alejandro Fernández y a su disquera pero sí tenemos que proteger la libertad y la verdad periodística claro porque también como lo acaba de decir Javier si esto Alejandro es un falso que se te está levantando aunque nos han presentado varias evidencias con gusto pues tienes aquí un espacio para que des tu punto y pues esto es lo que preparamos Javier Seriani y su servidora Elisa para ustedes bueno el día de hoy tenemos una entrevista le quiero dar la bienvenida que nos regala esta entrevista por algunos rumores que todos ya habíamos escuchado un servicio de escor que contrataría Alejandro Fernández ¿cómo descubrís esto? ¿cómo te enterás de esta situación donde por catálogo el cantante Alejandro Fernández habría contratado al servicio de muchachos para todo inició cuando digamos por medio de fotografía lo que no sabíamos que estas personas estaban en esta agencia de modelaje se prestaba para este tipo de cosas para promocionar a chicos a chicos muy guapos a chicos muy jóvenes yo fui una de las primeras personas que un representante del señor antes mencionado Alejandro Fernández contactó para que yo pudiera hacer el servicio como escor hacer el servicio como escor todo esto fue a través de nuestro manager dentro de la agencia y luego comenzaron a llegar los correos donde nosotros teníamos que platicar con el representante de este señor para ver si nosotros estábamos dispuestos a ofrecer este tipo de servicio la persona con la cual recibí los correos y la información que tenían por nombre Carlos de la Torre ¿te eligen a ti junto con dos amigos tuyos? sé todo lo que pasó porque ellos como te dije anteriormente después que me contactaron y tuve comunicación con mis compañeros y me contaron absolutamente todo inclusive existe una fotografía fotografía que no está en mis manos fotografía que vi pero todavía no la tengo en mi poder ok este servicio que realizaron el supuesto servicio de estos dos amigos tuyos fue única y exclusivamente con Alejandro Fernández Fernández ok el servicio se prestó solamente al señor Alejandro pero cuando me hicieron hacer la entrevista porque esta persona vino a Costa Rica este periodista quería información porque a él ya le habían pasado información sobre esto le dijo utilicemos estas fotos para que tú que tú estuviste en México que tú estuviste con Alejandro Fernández que tú firmaste el contrato que estuviste presente quien expedía quien expedía el contrato obviamente me imagino que no fue el artista a nombre de qué compañía salía el contrato el contrato el contrato tiene el sello de la academia en donde yo estaba junto con una sociedad y tenía la firma tenía dos firmas la parte debajo de esas dos firmas nosotros íbamos a firmar la firma de un abogado que validaba el contrato para cualquier problema que llegara a dar a la luz ese abogado digamos iba a ser el respaldo de ese contrato el engaño fue porque ellos los llevaron engañados a la ciudad de México los llevaron engañados a la ciudad de México ¿qué pasó en la ciudad de México? ahora yo lo que quiero pedirle a la gente de Alejandro Fernández es que reaccionen como tienen tienen que reaccionar es dando un derecho a réplica desmintiendo o afirmando que esto es verdad o no no nos vengan a censurar porque mañana viene la segunda parte que la vamos a poner en el otro canal porque es muy fuerte una segunda parte donde pasan cosas graves muy graves no es solo el morbo de contratar supuestamente dos muchachos es ¿qué pasó? con el servicio que se pidió porque hubo algo que pasó que no estaba previsto y que fue grave un incidente ahí adentro de la habitación que fue muy grave muy grave y asqueroso me gustaría ver en mi querido Leo qué es lo que está opinando la gente adelante están muy activos la mayoría dicen que eso pues ya se sabía ¿verdad? pero Zuli Azregor dice y se las dan de muy machos y bueno Patricia nota dice a ver qué dirán los del gordo y la flaca ya que en este programa son bien lambones con él y no nada más en ese programa Alma Guaylan dice hola saludos desde Denver Colorado nunca me saludan Alma ¿cómo no te vamos a saludar hoy? que estás allá saludos pero qué dicen de este tema mi amorcilla está bien dice Sam el chido dice siempre se ha rumorado eso de Alejandro es lo que les comentaba que la mayoría son de ese tipo yo les creo ese tipo supuestamente le jala a todo una pregunta Lisa lo que vimos acá es que hubo hasta una situación prolijamente legal en la contratación de esta gente hasta como del management ¿no? exacto esto bueno el management te voy a recordar lo proporcionó pero no participó y lo más importante hay música de tensión porque otro periodista mexicano desde hace tiempo ha tenido este material pero y también le sucedió lo que nos pasó en su momento a nosotros fue censurado roguemos que mañana podamos sacar la información o sea tenemos que mencionar que una cosa es que se sepa una cosa que se rumoree y otra cosa tiene que ver con los detalles que vamos a mostrar mañana con estos que ya mostramos sí a ver que es más allá de que el morbo no es qué tipo de gustos tiene sino es para mi gusto periodísticamente es cómo se logra la tapadera si esto es verdad cómo se logra la tapadera para proteger a un producto que se vende de una forma pero que en su vida es de otra o sea esto es lo que llama mucho la atención qué poder se tiene para tapar todo hasta que gracias a Dios existen periodistas como nosotros y programas como nosotros que estamos haciendo una diferencia y estamos mostrando lo que hay que mostrar aquí es una parte de la verdad la otra Alejandro Potrillo estamos esperando parece que Laura Zapata dice quiero denunciar al falso padrecito Francisco padre Paco no es padre católico me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas esto es lo que mostramos nosotros temprano bueno pues mi querido aquí ya me están llegando mensajes pues bueno comadres toda esta investigación está en sus manos vamos exactamente si nos ayudan compartiéndolo y pues el día de mañana les podremos dar más detalles hasta ya nervioso estoy de todo lo que estoy recibiendo no tranquila ahora no intenten censurarnos ese no es el camino el camino el camino hubiera sido otro pero es dando la cara de todos los escándalos como hay que darlos como lo ha dado todo el mundo o sea si Adame se equivocó pide disculpas y Vicente no ha dicho nada de sus cosas esa no es la forma no hablar no es la forma y tanto asquito que siente Vicente por las personas de géneros diferentes ya ven que no quiso ni siquiera aceptar un órgano porque quien sabe si era de alguien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué existe esa homofobia? claro y aparte si tú eres algo o te gustan dos situaciones dentro de tu sexualidad digo que triste ¿no? bueno es que a esta generación que crecimos con tantos tabús yo creo que es la generación estropeada porque ya ustedes tomemos en esto el ejemplo de los jóvenes los jóvenes expresan ahora lo que son lo que son y sin pena alguna Alejandro de nuevo estos micrófonos están abiertos para ti comadres el día de mañana viene la segunda parte y les estaremos informando qué es lo que pasa con nosotros espero que todo vaya bien y muchas gracias por habernos acompañado protéjanos suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete suscríbete Suscríbete